Todo el tiempo yo lo he dicho y lo digo con toda voz, que como Él no hay nadie, nadie ni igual a mi Dios, porque Él me da todo, la cosa si es de sencilla, amanezca, oscurezca, Él me da la vida, y sin Él, y sin Él, y sin Él, nomás yo no viviría, así que mi amigo, tú lo debes de saber, si no quieres entenderlo, porque no hay nada que hacer, no hay nada no hay nada, no hay nada que se pueda hacer, por alguien, por alguien, por alguien, que no acepta entender, amigos y amigas, esta es una composición que le hice a mi Diosito Santo, el que me bendice, el que me cuida, el que me da todo, el que me da la alegría, el que me permite mover mis manos, tener vista, tener voz, levantarme todos los días, gracias Dios, a Él, le hice este canto muy especial, ojalá y les guste, saludos amigos y amigas, su amigo El Intocable Sinaloa, desde Remedios y Consejos, El Intocable.